Por ahí entre compañeros que tienen radio de comunicación, entre ellos tienen códigos claves donde van anunciando que están en peligro, que tienen un código 2 que es el código de asalto. Entonces a veces los mismos compañeros son los que recurren a auxiliarlo, antes de la policía, pero generalmente tenemos luces de pánico, todas esas cosas, pero que a veces mucha gente no lo sabe. ¿Hay algunas zonas donde ustedes ya han detectado que tienen que cuidarse y ser más precavidos? Y bueno, en la noche, generalmente todos los barrios, Azopardo, Alto Comedero, Malvinas, son zonas muy riesgosas, en la hora de la madrugada especialmente, en la hora de la noche, son los colegas que más corren peligro de asalto y de esas cosas. Claro, porque ustedes están como más expuestos, sobre todo cuando recogen algún pasajero en la vía pública. Exactamente, exactamente, a veces nos hacen la seña de parada y sí, por ahí hay gente que ya lleva años, si los vemos medio sospechosos no paramos, pero bueno, de última por ahí se para y se corre el riesgo de eso, que a veces no te dan tiempo a nada, te ponen una pistola, un cuchillo y listo, bueno. Así que sí, los colegas de la noche son los que más peligro, especialmente los fines de semana, que son donde salen esta gente a robar, a delinquir y hay veces por unos pocos pesos que tenemos en el bocillo, a veces te apuñalan o esas cosas, varios colegas que sufrieron heridas por asalto, esas cosas. Y en este sentido, bueno, ustedes han creado esta red de contención, ¿no? Se van avisando a través del radio y me imagino que también a través de, bueno, de grupos de WhatsApp también, si tienen algunos trabajadores. Exacto, exacto, hay muchos colegas que trabajan con grupos de WhatsApp en los celulares, entonces tenemos códigos, por ahí activamos esos códigos y mandamos ubicación para que traten de llegar al auxilio. Tanto así también como las luces de pánico que tienen los coches, ¿ves? Pero bueno, hay veces está, hay veces se puede, hay veces no se puede. Hay que estar atento. Sí, hay que estar atento.